Hola, saludos. Después de una larga ausencia, lo primero quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores del canal, que bueno, desde el último vídeo que subí han debido a suscribirse del orden de, no sé, quizá unos 200 suscriptores más. Y bueno, pues nada, darles la bienvenida. Pedir disculpas, que me habéis mandado un montón de mensajes pidiéndome que subiera algún vídeo nuevo. Pero bueno, todo es muy complicado en mi existencia. No he tenido ni tiempo ni ideas para, bueno, para volver a hacer un vídeo de ASMR. Tampoco es que ahora tenga muchas ideas nuevas, pero bueno, alguna cosita podremos hacer. Había pensado hacer este vídeo, porque a mí me gustan mucho los vídeos de ASMR de gente comiendo chicle o cuando menos comiendo un caramelo, pero no tengo en casa ahora nada de eso. Así que nada, os voy a estar susurrando normalmente y esperando que, no sé, que os dé muchos tingles y os relajéis. Sí, puede ser. No va a ser un vídeo así como los que solía hacer, tan culto ni nada de eso, porque, bueno, tampoco tenía muchos más libros que comentar. Así que lo que voy a hacer es un show and tell de una caja de CD de música clásica que compré hace muchísimos años que tenía aquí por casa y lo vi el otro día y dije esto para un vídeo de ASMR. ¿Puede estar bien? No lo sé. Ah, sí. Son dos volúmenes, supongo que haré un vídeo con una caja y a lo mejor en otro momento hago otro vídeo con la otra, con la segunda. Aunque a la que más extra ya le di fue a esta primera. Intentaré hacer un poco de tapir también, que con los libros me pedíais que, bueno, pues eso, que hiciera más tapir y tocara más los objetos y tal. The greatest classical collection. Es una caja con 10 CDs. Creo que es de una discográfica, bueno, no creo que llegue ni discográfica, una distribuidora alemana, de hace más de una década. Pero me salía muy barato. Esto es de cuando yo compraba CDs por correo. Esta tiene una portada muy bonita, así, en plan de la época barroca. Claro, porque el CD que corresponde a la música barroca creo que lleva esta misma portada. Y aquí, por detrás, viene una relación de los 10 CDs. Y una selección en cada uno, quizá, bueno, pues de los artistas más representativos de ese CD, según criterio del fabricante. Vamos a decirlo así. No están ordenados, creo. Pero, bueno, vamos a ir sacándolos uno por uno. Vamos a ver. Vienen en cajitas de cartón. El primero es de música clásica. No diría que toda es del periodo del romanticismo. De hecho, creo que no. Pero música considerada romántica en sentido programático, no en sentido histórico. Es alemana, porque viene primero en alemán y luego, pues, el título genérico en inglés. Y los CDs están bastante bien, porque viene, en vez de emplateado, vienen dorados. Este es el CD número 3. Bueno, y este incluye obras de Camille Sainz-Sainz, Manuel de Falla, El amor brujo, Niccolo Paganini, Fran List, Fran Schubert. George Bisset, Johan Brahms, un movimiento de la sinfonía número 3 de Johan Brahms, que me gusta mucho. Edmar Grieg, Virgit. La canción de Solveig, que es muy bonita. Solveig, Slied, alemán de Edmar Grieg. Venderson Bartoli, este me parece un poco empalagos. La Arlesian de George Bisset. El sombrero de Tres Picos de Falla, otra vez Falla. En fin, de este recomendaría... Pues sí, quizás lo que he dicho. El movimiento... Número... No, de la sinfonía número 3 de Johan Brahms. Movimiento que no pone cuál es, no es. El poco alegreto. Bueno, en fin. Aquí ponía algo de que... Los CDs... No, no sé. Este es el CD4. Una colección genérica de la música clásica. Classical Music is Great. Mendelssohn Bartoli, Friedrich Smetana. Tchaikovsky. Tchaikovsky, muy empalagoso también, como Mendelssohn Bartoli. No soy una entusiasta de Tchaikovsky. Wagner. Lohengrin de Wagner. Alguien dijo de Wagner que... Su obra consistía en horas y horas y horas de música mediocre con algún momento de lucidez. Estoy de acuerdo. En general, Wagner me parece bastante insoportable. Pero tiene algunos momentos. Como las oberturas de algunas de sus óperas. Dan Hauser. En Holanda Serrante. No sé. Algunos... Algunos de los... Deludios de... De los Nibelungos. Parámos otra vez Beethoven. La Moonlight Sonata. La Sonata de la Luz de la Luna. De Beethoven. Beethoven es el... El rey de la sinfonía. Con Beethoven, la sinfonía alcanzó su punto máximo. Cuanto a lo sublime y a lo trascendente. Mozart. Mozart, el padre de la música moderna. No sé qué entendemos acá por música moderna. Pero... La música moderna empezó con Mozart. Un antecedente podría ser Bach. Pero Bach todavía estaba demasiado anclado en el barroco. La gran revolución de la música clásica. La realizó Mozart. Y Beethoven la refino hasta... Hasta niveles... Sobre humanos. ¿Verdad? Hay Shikosky otra vez. Beethoven. Para Elisa de Beethoven. Mozart. Borsak. Me gusta mucho Borsak. Aquí viene un... Una de sus... De sus tantas eslavas. De sus maires eslavos. Eslavonic danzig. Aunque yo de Borsak... Recomiendo... Su sinfonía más famosa. La sinfonía número 9. Creo que... Conocida popularmente como sinfonía del nuevo mundo. Creo que me va a dar tiempo solo a 5 cenes. O así como siga este ritmo. Porque no quiero hacer un vídeo mucho mayor de 20 o 25 minutos. Osara, Calmaria, Bombeber... Bueno, en fin. Este volumen es interesante precisamente para los que me gusta la relajación y el ASMR. Yo no acompaño la visualización de ASMR con música, pero... Meditation. Música de meditación. Grandes clásicos de la música clásica. Para meditar o relajarse. Una pintura muy bonita también. Aquí. La portada. No viene en ningún sitio del CD. No sé cuál es la fuente de las portadas. Pero en fin. Me gustaría saber de quién es esto. Esto es de la pintura romántica, seguro. Del 18. Pero bueno, en fin. Y aquí viene, pues... Adolf Adam. Que no sé quién es. Magh Brug. Que tampoco controla demasiado. Ozar. Tchaikovsky. Ozar. Pietro Mascani. Cavalería rusticana de Pietro Mascani. El intermenso. No sé si este, el intermenso. Es otro movimiento de la Cavalería rusticana de Mascani. Que no sé si es una ópera. Creo que es una ópera. Bueno, pero uno de los movimientos de la Cavalería rusticana de Mascani. Constituye la banda sonora de una película que me gusta mucho. De la película Toro Salvaje de Martin Scorsese. Que cuenta la vida del boxeador Jack Lamotta. Es una película protagonizada por Robert De Niro del año, yo diría que es de principios de los 80, 82 o así. Se llevó el Oscar Robert De Niro por su interpretación del boxeador Jack Lamotta. Y la banda sonora es esta, la Cavalería rusticana de Pietro Mascani. Os recomiendo la película. Todos son bajos. Bueno, supongo que muchos la habréis visto. No sé, no sé, no sé, aquí viene también. No sé, aquí viene también. Clon de Bici. El Clair de Lune de Clon de Bici. Giuseppe Tartini. Frank Schubert. La Sinfonía número 8, La Inacabada. De Schubert que solo tiene dos movimientos porque no la terminó. The Unfinished Die Unvollendete. En alemán, no sé. Yo no sé alemán. El Cd que corresponde a meditación. Bueno, un beso pesado. Vivaldi, las cuatro estaciones. Perdón, se me había puesto el protector de pantalla. En fin, todas estas cosas ya se las descarga uno en MP3. Pero está bien tener en físico algunas colecciones. No sé, por el simple hecho de tenerlas. Todas muy etéreo y muy digital. Bueno, y aquí vienen, por supuesto, las cuatro estaciones. Más... Bueno, vamos a ver. Primavera, verano, otoño, invierno. Bueno, y aquí vienen tres conciertos para cuarteto de cuerda. De Vivaldi también, claro, porque este CD es solo de Vivaldi. Que sobre todo el último, el opus 3 al 6, concerto per violino e archi, ina minori, ina minore. Que trae tres movimientos, alegro, moderato, largo, presto. Bueno, pues este opus del 3 al 6, concerto per violino e archi, ina minori, me gusta muchísimo. Tiene un largo, que es el movimiento central, que viene a ser como un adagio. Es preciosísimo. Muy bonito. Pero bueno, los otros dos, el a negro moderato y el resto también, son muy buenos. A Vivaldi se le ha banalizado mucho, porque claro, como las cuatro estaciones es una obra tan famosa, que todas las orquestas la tocan en cuanto tienen una ocasión, pues se ha banalizado mucho quizá la figura de Antonio Vivaldi. Pero objetivamente hablando, Vivaldi es probablemente el gran maestro del barroco, junto con Bach. Y sus obras suponen un punto de inflexión fascinante. Fascinante y muy treminante dentro de la música clásica. Y hay que tomarse más en serio a Vivaldi, que era un gran compositor. Bueno, un CD dedicado a Mozart, Mozart Festival. No sé si es el mejor operista, pero las oberturas de las óperas de Mozart son geniales. Aquí tenemos el monstruo alegro de la sinfonía número 40, que es muy conocido. Una pequeña pieza, creo que estará para piano y soprano, de violeta, la obertura de la noche de Fígaro, de las bodas de Fígaro, que es espectacular. La obertura de las bodas de la noche de Fígaro, de Mozart, es una pasada. Es un auténtico milagro dentro, no solo del repertorio de Mozart, sino de toda la historia de la música clásica. El Ronda la Turca, Serenate, Fetur, un andante, romance, un andante. Frimason Musik, esto que esto es tan alemán. Friderreicht, música frimasónica. Corlied, que será música para coro. Canción para coro. El andante del Clavia Concea, número 21. El C2. Conocido como Elvira Madiga, este es un caso bastante curioso, porque a esta pieza se la conoce como Elvira Madiga, pero ese no es su nombre real, o sea, no tiene nada que ver con las anotaciones de Mozart sobre esta pieza suya. Pero desde hace algunas décadas, bueno, bastantes décadas, porque creo que es una película de los 60, se estrenó en una película que se llamaba Elvira Madiga, que tenía como banda sonora. Esta pieza de Mozart, y desde entonces popularmente, se la conoce como Elvira Madiga, a esta pieza. Lo cual, bueno, que se la conozca popularmente, pues no me parece mal. Pero que en un CD, se supone que es una cosa seria, aparezca entre comillas, Elvira Madiga, porque me parece muy poco riguroso. Estoy empezando a hablar demasiado rápido, ¿no? Llevo 20 minutos, ojo, a los 25 me gustaría hablar esto. Bueno, ¿y qué más? El Requiem. El Introitus. Requiem a Eterna. El Requiem o Requiem de Mozart es el Requiem más famoso de todos los que se han compuesto. No es mi favorito. Probablemente es mi segundo favorito. Mi Requiem favorito de la música clásica. Es el Requiem de Berlioz. El Requiem de Berlioz. Que es mucho más católico. Yo, aunque no soy creyente, pero bueno, me siento mucho más cerca del dogma, la liturgia, y la eucaristía católica que de la protestante. Y el Requiem de Mozart, aunque creo que no es exactamente compuesto para la iglesia protestante. Pero es muy protestante en el sentido de que los sentimientos de condenación, del pecado y tal, son demasiado fuertes. El Requiem de Berlioz es muy católico, es muy consolador. O sea, decirlo así. El catolicismo frente al protestantismo hace mucho hincapié en el perdón de los pecados. Y por supuesto en la consolación en el momento de la muerte. Ya os digo que yo no soy creyente. A mí esto me da igual. Pero a nivel musical me gustan los Requiem, que son más católicos, más de consolación que de condenación. Y el de Berlioz es muy bonito, que es muy oscuro también, es oscuro. Sin ser de condenación es muy oscuro. Pero es espectacular, me encanta. Nos siguen aquí también el movimiento de la fronda mágica. Bueno, dos, la abertura y otro. Y bueno, alguna cosita más. Mozart. Ahora un CD dedicado al barroco. Baroc Festival. Que no sé qué viene. ¿No veis? Esto es lo que salía en la portada de la caja. Os he dicho. Y bueno, pues viene todo lo grande del barroco. Gendel, Vivaldi. Bach. Deleman, Corelli. Gendel, Manfredini. Otra vez Bach. Dietrich Spux de Muzze. Esto podría ser como un vídeo eso de... inaudibles porque estoy diciendo nombres que nunca no sé cómo se pronuncian. Así que esto es un poco de inaudibles. No sé. Vivaldi. Vivaldi otra vez. Vivaldi otra vez. Gendel otra vez. Vivaldi otra vez. Gendel, 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 Vivaldi. Gendel. Mucho Gendel y mucho Vivaldi. Aquí en este. En este CD de música barroca. Bueno, si voy un poco más ligero quizás lo puedo hacer todo Bueno, este de hecho me lo voy a saltar Porque es un CD de Tchaikovsky Viene concierto para violín, Opus 35 Y serenata para cuerdas, Opus 48 Una cosa más impalagosa del mundo No me gusta, bueno, no me gusta nada Algún movimiento del lado de los cisnes, lo típico Que no está mal, pero en general Tchaikovsky Muy, muy impalagos Pasó 3 kilos de Tchaikovsky Que le den a Tchaikovsky Aquí hay un CD que se titula para Elisa Como la pieza de Beethoven para piano Y tiene el subtítulo de Small Box of Great Composers Pequeñas obras de grandes compositores Y este CD, si no recuerdo mal, lo único que trae son piezas breves para piano De varios compositores Empieza por Tchaikovsky Bueno, El paradiso de Beethoven Grieg, Chopin Chopin es el gran, ¿no? El gran compositor para piano Mozart Schumann Mendelssohn, Magnoni, Schumann Schumann Schrieff Schrieff Y Jean-Philippe Ramon En esta colección se repiten muchos compositores Para Elisa Supongo que será por razones de copyright Y tal Pues Echarán mano de obras libres de derechos Así que por eso se repiten muchos compositores Para Elisa Para Elisa Para Elisa Para Elisa Aquí este, 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 esta, este, este volumen, este CD Nos trae El bolero de Ravel Y un par de obras de Vise Trae las dos suites de Carmen La Carmen de Vise Es la Dos suites Sinfónicas Porque no es la ópera No es con cantantes Son dos suites sinfónicas La suite número uno y la dos En United En una ejecución que no me No me gusta demasiado Es un tanto Es un tanto mediocre Esta es mi interpretación Yo tengo la Carmen de Vise Estas dos mismas suites En otro CD De un sello más prestigioso Con la Royal Philharmonic Orquestra de Londres Que es muchísimo mejor que esta Esta no sé Yo creo que es de la Orquestra Radio Sinfónica Orquestra Radio Sinfónica No pone ni de dónde Dirigida por Lloyd Bertrand Y luego dos movimientos del ángel Y él también de Vise Ravel que es Lo de los más importantes Valhuartes del impresionismo musical del siglo XX Ya no Ravel es de principios del XX creo La final es del XIX Lo tiene seguro Y su bolero Y su bolero pues A pesar de ser una obra Muy programática En el sentido estructural Porque es muy de En bucle y tal Pero él es impresionista Pero él es un compositor De la época impresionista Del movimiento impresionista Aunque su obra más famosa Que es el bolero Sea difícilmente Enmarcable dentro del impresionismo Por ese carácter Programático Y como muy cuadricular En el plano estructural Y bueno Vamos a terminar con el último CD Al final me ha dado tiempo Va a ser media hora El Carmina Burana Carmina Burana de Cal Or Bueno pues Muy poco que decir de esto No sabría explicar muy bien La génesis del Carmina Burana Son Los Carmina Los cuadernos Carmina Burana Son unos textos Creo que medievales De carácter Apócrifo Vamos a decirlo así Que exalta Pues El placer de la vida De la fiesta De la lujuria Sí Como muy heterodoxo Para ser un Para ser un Un texto medieval No sé si Calor Que es el único Que le ha puesto música A estos textos Textos que yo diría Que son anónimos Estoy diciendo Un montón de cosas En este vídeo Que no están contrastadas Que las digo por intuición Y que Probablemente haya dicho Algunas burradas Bastante grandes Pero bueno En todo caso No sé si es el único Que ha hecho música Para los Carmina Burana Pero La musicalización Más famosa De los Carmina Burana Es la de Orf Sobre todo Muy famosa Pues Su primer movimiento En Fortuna Imperatrix Mundi Que sale En infinidad De películas De carácter Épico En videojuegos Como que también Saldrá en el mundo Y bueno En fin Esta Esta hay que escucharla entera Porque además Es muy entretenido Es música clásica Pero es Esto es casi Heavy metal Comparado con Con el resto De la producción De música clásica De todas maneras Calor Creo que es Un cosito Llano del siglo XX Aunque la gente Por el carácter medieval De los Carmina Burana Se piensa que es Una obra Musical Muy 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 Antigua Y en realidad No Los textos Si lo son Pero la música Calor Es un Compositor del siglo XX Creo Bueno Y en fin Y estos son Los 10 CDs De la casa Que nada 32 minutos Llevo Y nada Si os Si os ha gustado Puedo hacer un video Con la segunda caja Aunque la segunda caja No me gusta Tanto No la he No la he escuchado tanto Pero bueno Si Si os interesa Puedo hacer una reseña Agradecer ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno pues nada Muchos saludos a todos Espero que estéis bien Que el verano Os sea propicio a todo Que hagáis lo que más os apetezca Con quien más os apetezca Siempre que sea de acuerdo mutuo Bueno pues nada Nos vemos En el próximo video Que no sé Cuando será Adiós Sonido